Es focalizar las zonas de muy alta marginación de todo el estado, de todo el estado y de cada municipio, para que el recurso del ramo 33, que es un recurso que antes se utilizaba en pavimentación, se utilizaba en pasas públicas, ahora ya está normado. Ahora los presidentes municipales van a tener que invertir en obras que puedan detonar y bajar índices de marginación. Nosotros hemos hecho talleres con esta estrategia para que los presidentes, su ramo 33 pueda tener una consideración. En el caso concreto de este año viene un aumento muy gradual en lo que es el FAIS y que es una oportunidad de poder tener obras de infraestructura, de agua potable, de renaje, de guarnición, que le permita en cierta forma tener una menor marginación a la familia. Nosotros tenemos que ser corresponsables, tanto el gobierno de la república, que en este caso la CEDESOL representa, como la CEDESOE, tenemos que cuidar a los presidentes municipales para que el recurso de su ramo 33 no vaya a ser mal invertido y no pueda ser una auditoría en un futuro. Entonces, por eso es bien importante que este recurso que les llegó tenga que tener una focalización. Y bueno, en el caso concreto a nivel del Estado, pues llegaron casi más de 80 millones de pesos en una circunstancia de aumento gradual. Esa es una gestión del gobernador Jorge Herrera Caldera. Hoy que esa tensión se tiene, pues hay que tener una estrategia para poderlo detonar justamente. Justamente, ¿no?